Ahora que empieza el verano, les queremos recomendar una lectura muy divertida para pasárselo muy bien. Se trata de Mamá, yo seré libre, de Carlos Peña. Carlos Peña es un autor madrileño que nos presenta esta historia llena de humor, principalmente, que cuenta la historia de seis amigos que luchan cada día para tener un futuro mejor. Son chicos comunes y corrientes que cada día buscan la manera de salir adelante y se ven sumergidos en un montón de situaciones que, a la vez de ser muy graciosas, tienen cierto grado de tristeza, por así decirlo. Son situaciones que cualquier persona puede vivir, que cualquier persona habrá vivido en algún momento, por lo cual la cercanía que nos produce la historia con cada uno de los personajes es bastante relevante. El título del libro, Mamá, yo seré libre, está inspirado, o más bien representa, lo que el protagonista, Carolo, le expresa a su madre, quien cada día, junto con su padre cada día, le dicen que él no es nada, que no vale nada, y él lucha por demostrar lo contrario. Su mayor sueño, junto con el de sus amigos, ¿cierto?, es poder viajar y, claro, ser libres, que es lo que quisiéramos todos, no tener que trabajar y poder vivir la vida del oso, que le llaman. Vivir muy bien sin tener que trabajar, pero como hace es imposible, entonces buscan la manera de tener un buen trabajo, buenos ingresos, y poder hacer lo que ellos tanto anhelan. Como les digo, es un libro cuya principal característica es el humor, que tiene 559 páginas, pero créanlo, es un libro que se lee bastante rápido, porque es muy ameno, es muy gracioso, insisto en eso, y se pasa muy bien leyéndolo, así que desde Canal Libros se los recomendamos, Mamá, yo seré libre, de Carlos Peña.